Representando a Puerto Rico, el líder del evento con 7,641 cumulidades es Aidan Owen. Yo tuve un poquito de dolor durante toda la competencia, pero somos guerreros. Siempre vamos a luchar. Yo soy el mejor de mí y lo que es ser puertorriqueño y tener a Dios con uno porque yo no me rendí y yo nunca me rindo. A mí me tienen que matar antes que yo me rindo. Serré el gap de 200 puntos, ay Dios mío, gracias a ustedes. No soy el mejor atleta que ha llegado a través de los Juegos Centrales, pero creo que es una declaración bastante humbling. Solo quería ganar el ahorro y es mi primera medalla internacional y por Puerto Rico también, así que gracias. Felicidades, papá. ¿Y qué piensas de ese alumno que hizo tu compañero para treparse en el podio contigo? Este hombre es un luchador. Quiero decir, entrenamos todo el año por esto, entrenamos en la misma universidad. Y creo que tener dos puertorriqueños en la misma universidad y en la misma estadounidense competir en la línea de final, es como... Es un sueño que viene para nosotros, creo. Y para mí, al menos. Y para Soto, aquí. Nosotros hemos logrado hasta la cima. Quiero decir, esto es dos medallas para Puerto Rico. Esto es un team. Esto es un team. De padres. De padres. Familia. Familia. Coaches. Coaches. Ciudad de Oaxaca. Nosotros siempre estamos apoyando. Sí, reportamos. Sí, pero no perdemos una competencia. Me siento super orgulloso para representar mi isla, mi madre, de mis abuelos, de mi familia. Me siento super orgulloso para representar mi isla, la isla de mi madre, de mis abuelos, de mi familia. Lo siento tan honrado que cuando era más joven que necesitara competir en la época de su madre. Estoy muy orgulloso de ambos de esos chicos. Tampoco de un buen trabajo. Yo estoy muy orgulloso de él. I'm so glad he's representing Puerto Rico, and he's doing this for the whole country, for his family, for his grandparents that are in heaven, and everybody. We're just very proud. It just started. It's just begun now. We have Puerto Rico's two next decathlon stars right down on the field there. Thank you.